Potencialicemos nuestros niños para potencializar nuestro país. Tabasco políglota Gracias a la neurociencia, hoy día sabemos que el periodo más importante de todos los seres humanos es la primera infancia. Es en esta etapa de la vida donde se crean las bases de todo el conocimiento posterior. La clave de este proceso es la unión entre neuronas, llamadas sinapsis, que comienzan a gestarse en los niños y una vez estabilizadas por medio del entrenamiento y la repetición, durarán para siempre. El ejemplo que mejor puede ilustrar este proceso es el de aprender a montar en bicicleta. Una vez adquirida la habilidad, no se le olvidará jamás. La información quedará guardada en el cerebro, lista para ser usada cuando se necesite nuevamente. Así transcurran varias décadas sin usarse. Con los idiomas sucede algo similar. Si sembramos en el cerebro del niño la semilla del multilingüismo, en un futuro tendrá la capacidad de germinar exitosamente, a diferencia de un cerebro vacío, que nunca recibió estimulación en idiomas y no tendrá nada sembrado para germinar. Con una metodología científicamente comprobada, Polyglot World habilita el cerebro de los niños sembrando las bases para el aprendizaje de cinco idiomas. El ejercicio que hace el cerebro de los pequeños al aprender estos idiomas simultáneamente favorece toda su estructura neuronal y le permite obtener otros beneficios como mayor velocidad de procesamiento de información y mayor coeficiente intelectual. En conclusión, el multilingüismo permite que el cerebro de nuestros niños sea más rápido, eficiente y más potente. Importantes cualidades para aumentar el nivel académico de la población. La implementación pedagógica en el aula de clase es muy sencilla. Los niños deben ver dos videoclases diarias de 10 minutos. En ellas, se estimula mediante la lúdica, el juego y el entretenimiento, la captación de los cientos de fonemas de los idiomas estudiados, logrando que los niños no solo asimilen vocabulario, sino la raíz misma de los idiomas. Es decir, su ritmo, melodía, tono y rango sonoro. Habilidades que les permitirá aprender con facilidad cualquier idioma que necesiten con una pronunciación nativa a un costo mínimo. Ninguna práctica educativa brindará más beneficios que el poliglotismo. Apostarle al tema de los idiomas es una acción exitosa para los gobiernos, colegios y hogares, ya que el desarrollo de los países va ligado al desarrollo de su población y una población más capaz conlleva a un país más capaz. Nuestro compromiso es preparar la primera generación de niños y niñas políglotas que puedan enfrentar los retos globales con igualdad de oportunidades. Ha llegado la hora de hacer un verdadero cambio en la educación. Potencialicemos nuestros niños para potencializar nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.